Y veo que por aquí se mandó una invitación a todos los medios, donde, atención de la conciliación planeada por la Procuraduría de los Derechos Humanos, en relación a la queja que se presentó ante la Procuraduría de los Derechos Humanos, en virtud de que el tema que sucedió en la última rueda de prensa, aquí en este mismo lugar, relacionado con el medio de comunicación denominados códigos, de la cual se desprendió una denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos por los señalamientos que hizo su servidor, donde interpreté que una persona que pensé que trabajaba en dicho medio, porque así se ostentó verbalmente, pretendía exigirme apoyo a cambio de no publicar determinadas noticias, situación que manifesté ante ustedes, mismo que de manera directa y frontal, y porque realmente yo no tengo nada que ocultar, y sin embargo, como lo he manifestado ante la propia Procuraduría de los Derechos Humanos, dentro del expediente número 285, diagonal 16A, seguramente se trató de una equivocación o una mala interpretación de mi parte. Es por ello que, atendiendo al procedimiento que se ventile ante la Procuraduría, donde se propone una conciliación, y en aras de dejar constancia de mi intención, nunca ha sido ni será lesionado los Derechos Humanos de nadie. Es que ofrezco una disculpa al medio de comunicación, códigos, así como a su director y al personal que realmente así labora por el señalamiento efectuado. Sin dejar de señalar que estamos investigando quién es la persona que se acercó con su servidor, ostentándose como empleado de dicho medio. Ustedes se dieron cuenta que yo hice esa aclaración, sin embargo, lo digo públicamente aquí ante ustedes y ante los medios, no se encuentra presente, se le mandó una invitación para que estuviera aquí, y yo lo digo así, yo no conozco a esta persona, no conozco ni al director, sin embargo, donde quiera que esté, yo le digo que no se preocupe, no hay ningún problema, y le pido una disculpa públicamente aquí ante los medios.